... Bueno, Rodolfo, Sancho, buenos días. Nos ha costado llegar hasta aquí. Abrimos la puerta, tantas puertas que hay en el Ministerio del Tiempo, abrimos la puerta de la Caja de Música y nos encontramos con Julián, o como dirás en el primer episodio, Curro Jiménez, también, ¿no? También, también. Qué bonito es trabajar con el pasado, con el presente, que puede cambiar el futuro, ¿o no? O no, es muy bonito. Esta serie da mucho de sí en ese sentido, ¿no? Y hace que los personajes estén en un momento muy complicado, ¿no? De tomar decisiones, porque, claro, la tentación de poder viajar a tu pasado... Es muy fuerte. Claro, y poder cambiar lo que no tengo. Yo creo que es una de las premisas básicas de la serie, es que siempre el Ministerio capta personajes desarraigados de su época, que ya no puede, por algún motivo ya, no caben en su momento o su vida, no es lo que debería ser, y les meten en el ministerio. Pero, claro, precisamente, son gente que les gustaría cambiar su pasado. Y esto es una de las claves de la serie, ¿no? En la rueda de prensa has dicho que la mitad de tu personaje se la debías al director. ¿Qué tiene el personaje de ti que te gustaría tener, de Julián? ¿Qué tiene el personaje que me gustaría tener a mí? Nada, tío. La verdad que es algo que yo siempre digo. Los personajes que hago son mucho más infelices y viven muchas más tragedias y dramas de lo que vivo yo en mi vida personal, por suerte. Así que no les envidio nada. ¿Y qué tiene ese personaje de ti? ¿Qué se ha llevado de ti ese personaje? Esto es otra cosa que tiene de mí, ¿no? Bueno, pues tiene lo que prácticamente cualquier actor podría decir de cualquier personaje que interpretas. Es mi voz, es mi cara, es mi estómago, es mi cerebro y es mi corazón. Con lo cual, esos son los resortes que uno puede manejar. Dentro de eso, sinceramente, creo que no me parezco en nada a Julián. Bueno, en esa concepción del personaje hemos notado algo que puede ser uno de los vehículos del éxito del Ministerio del Tiempo, es que eres los ojos del espectador. Eres la puerta del 2015. Eso es. Cuando uno crea un personaje con tanta responsabilidad, hemos visto que Rodolfo se ha divertido. O sea, el primer personaje te vemos como muy libre, ¿no? Como muy desencorsetado, como haciendo prácticamente lo que quieres. ¿Has notado esa sensación a la hora de hacer el personaje? ¿Te has notado más libre? Bueno, a mí me gusta que notes eso, pero lo que pasa es que todo personaje tiene un trabajo. Esta cosa que notas de un tipo que habla más tirado, que se sienta más cómodo y tal, no deja de ser un personaje. Efectivamente. Y hemos creado ese personaje desde el guión, desde la nada. Ya te digo, Mark Vigil me ha ayudado mucho y siempre me repetía. Acuérdate que es un tipo normal. Un tipo normal con el que lo que estás diciendo, ¿no? El espectador se tiene que sentir identificado con este personaje. Dentro de este universo de personajes estrambóticos, que es el Ministerio del Tiempo, tiene que haber un personaje que sea la normalidad, que le gusta el fútbol, algo con lo que prácticamente en algún caso cualquiera se puede sentir identificado con una cosa u otra, ¿no? Y esto es un poco el personaje que hemos intentado hacer y me alegra que lo veas como, ¿no? Como que fácil, pero te aseguro que tiene un trabajo detrás también. Eso es lo que hace más cercano, ¿no? Quizás el personaje al espectador. Absolutamente. Esa es la idea, ya te digo, que es esa, hacer que sea el hilo conductor de la serie, ¿no? Que el espectador pueda sentirse identificado con algo, porque si no son todo personajes muy extraños al final, ¿no? Tanto los que trabajan en un ministerio extraño como los que vienen de otra época, ¿no? Entonces, mi personaje es un poco el hilo conductor y lo que has dicho, los ojos a través de los cuales el espectador va a poder conocer este ministerio. Ya para terminar, muchos nos habéis hablado del episodio 3, que es el episodio de Himmler y el monasterio de Montserrat. ¿Hay alguno en especial, hay alguna escena en especial que a ti poderosamente, cuando terminasteis de grabarlo o al empezar a grabarla, dijisteis, cuidado con esto? ¿Hay alguna escena que quieres que esperemos atención? No, 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 no te sé decir ahora qué secuencia en concreto, pero es una serie que... Increchendo, ¿no? Que va increchendo y lógicamente cuando la haces sí te provoca dudas. Dices, uy, esto le va a gustar al espectador, esto va a entender esta cosa o esta forma de hacer este asunto y tal. Pues sí ha habido, ya te digo, no te puedo decir una secuencia concreta, ¿no? Pero sí ha habido momentos de decir, uy, 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 esto va a funcionar y las satisfacciones que funcionan, ¿no? Yo planteaba cosas. Esto del chiste de Terminator, esto va a funcionar, funciona. Aplausos habido ahí dentro, o sea que funciona. Funciona, funciona. Y eso, pues bueno, tiene mucho que ver con, lógicamente, con Javier Olivares, con Pablo Olivares y con Marc Vigil. Penúltima. En uno de los episodios finales, si no recuerdo mal, séptimo y octavo, ayudáis a Lope de Vega. Lope de Vega es el segundo. Efectivamente, el segundo. Pero nosotros siempre hacemos un guiño que es a Miguel de Unamono en estas presentaciones que Niebla enfrentaba al autor con sus personajes, con sus personajes, con sus creaciones. Tenéis muchas puertas en el Ministerio del Tiempo, pero si de repente pudieras abrir una y encontrarte con el Rodolfo Sancho que empezaba a soñar cine, a soñar tele, ¿qué le dirías, qué consejo le darías desde este momento? Me gusta esta pregunta. Bueno, pues le diría que tuviera paciencia, que la verdad que en el fondo tampoco ha cambiado mucho cómo siento las cosas, cómo las sentía. Yo soy un tipo voluntarioso, trabajador y que va por lo que quiere, con lo cual le daría consejos a aquel Rodolfo, pero aquel Rodolfo también sabía estas cosas. Y ya la última, en el primer capítulo decís que, bueno, muchos de los pasajeros de este Ministerio del Tiempo, muchos de esos funcionarios, el problema que tienen es que se animan a las redes sociales. ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú te vas a animar a tener un Twitter, un Instagram? La verdad que no lo sé. No soy yo muy amigo de estas cosas, la verdad, porque trabajo muchas horas y encima tengo que mantener esa especie de contacto con al final gente que no conoces, etc. Bueno, para eso ya están otras cosas, la página web que tengo, etc. Lo hacen maravillosamente bien, además. Y de momento no me voy a animar. Cuando viste a la Reina Isabel tu cara le sonaba, ¿no? Y la suya también. Sí, sí, claro. Es un guiño que hacemos dentro de la propia cadena, digamos. Y efectivamente, como pasa en esta serie, no se aprieta la comedia, pero hay un guiño. Bueno, pues Rodolfo ha sido un placer. Mucha suerte, martes, diez y media, después del Manchester City, o Manchester City Barça. Éxitos, no sé si seguro, pero desde luego por el trabajo, por calidad y por perfección de este formato cine, seguro lo auguramos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hombre. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.